No simplemente se escogieron los delegados de los alcaldes para los locales regionales y municipales, eso fue lo que se hizo ahora en esta reunión. Se eligieron tres planteados, tres personajes que van a representar cada sector. Sí, 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 los alcaldes tienen sus representantes en el local regional y también en los locales municipales.